Dime Dios mío, ¿por qué te niego? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si me molesta mirar pa' arriba, ¿por qué me diste a un bajo lugar? Por hacer de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más vale un año de vacas gordas Que sienten el perro y fallan el lugar El amor y el dinero No se logran Nunca sin riesgo Sin lugar he perdido Y yo quiero arrancar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Ay Dios mío, dame tu mano Y esa sí la diferencia ¡Vete! ¡Vamos, calma! De esas montañas Azul acero Me traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos Me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no quiero volver jamás Yo tuve un sueño Que no he logrado Si no lo logro No vuelvo más El amor y el dinero No se logran Nunca sin riesgo Sin lugar he perdido Y yo quiero arrancar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar